Huele a Otaku No mentira, pero si admito que salí un poco desilusionado. Pero bueno, supongo que me lo merezco por mi inactividad por la universidad. En fin. Empecemos. Curios. ¿Algún día harás un video sobre los Power Renders? No amigo, no creo llegar alguna vez a hacer un video de ellos, pues casi no me gustan al día de hoy. Me gustaron de pequeño, pero tengo otros gustos, como pueden todos observar. ¿Tu próximo video de Star Wars será un episodio de una hipotética saga, o solo una historia autoconclusiva? ¿Modelaste tú los objetos como la empuñadura? ¿Cuántas capas de efectos suelen llevar en total videos como esos? El video que estoy haciendo es una historia que tenía pensada desde hace un par de meses. Me salió la inspiración de ver muchos fanfilms tratando de apegarse al canon de esta fabulosa saga, así que decidí yo crear una historia lo más apegada posible al nuevo canon, obviamente sin tocar la esencia de las trilogías y tal vez yo añadir un poco más de lógica a los sucesos de la nueva trilogía. En resumen, es un episodio spin-off. No bro, el modelo del sable de luz que sale en esta fotografía es un modelo que descargué de internet y logré convertir al GTA SA. Híjole, es un poco compleja mi respuesta, pues para efectos como el sable de luz desviando láseres, ocupo el After Effects, en este programa requiero como 5 capas, incluyendo el video original, sin efectos. Posteriormente lo arrastro todo al Sony Vegas, y tengo que añadir los sonidos de disparos láser y del sable. De este último tengo que usar hasta 3 capas de sonido. Una para el sonido del sable estático, otra para representar el movimiento del sable, y la tercera para impactos con láseres o con otro sable. Juntando todo, utilizo 5 capas para un fragmento como esos. ¿Qué opinas del feminismo y de cómo se está hablando en el país? ¿Qué opinas de AMLO? ¿Piensas seguir la serie de Terminator? ¿A qué lugar del país te gustaría visitar? Saludos bro. Es un tema delicado, pues hay muchas perspectivas. Yo opino que a pesar de que hay dados radicales que obviamente son repugnantes y que causan mucho asco y odio popular, hay feministas que son más sensatas, y son mayoría. Por lo tanto siento que el feminismo en nuestro país es necesario. A pesar de lo que las estadísticas dictan sobre los hombres, que mueren más que las mujeres, las circunstancias son distintas. La diferencia entre los hombres y mujeres que mueren a daño en México es que las mujeres mueren por violencia intrafamiliar o con conocidos. Tal es el caso de Ingrid Escamilla, Fátima y una compañera de mi universidad a la que asesinaron hace poco. El feminismo se ha vuelto necesario. Las radicales están de más. Opino que es un viejo pelele. Hasta ahora, y he seguido sus actividades, lo único relativamente grande que ha logrado es el asunto del guachicol, aunque ni tan grande. Todavía no veo que haya encerrado al puto de Deschamp en la cárcel. Y ahora, a pesar de lo que sucede en nuestro país, el coronavirus, los feminicidios, etc., le importa más su estúpida rifa del avión presidencial. Muchos me llamarán priamista, pero no me importa. Yo no soy priamista, para mí todos los partidos políticos son un asco. Y el PG no es más que otro politiquete que nos gobierna. Probablemente bro, he querido seguirla, pero de repente o se me corta la inspiración, o estoy ocupado con la universidad, pero sí quiero continuarla. Me gustaría visitar alguna vez Culiacán, Torreón, Monterrey y sobre todo Cancún. Es un sueño mío visitar esa hermosa playa. Espero y el puto coronavirus pase pronto. Un saludo carnal. ¿Me llamas? ¿Crees que el coronavirus nos mate? ¿La voz de Danny llama bro? Siempre, papacito. Si no nos cuidamos bien, hay alta probabilidad de que eso pueda ocurrir. Siempre hay que lavarse las manos, tener gel antibacterial contigo, y tratar de evitar salir, sobre todo a lugares conglomerados. Sé que es una putada, pero pues, es nuestra salud y seguridad. Mientras sigamos esas indicaciones, yo creo que estaremos bien. Pues hablé con él hace como dos meses por llamada, si ha cambiado su voz. No tanto, pero sí es considerable el cambio. El pequeño Danny está creciendo ya. 1. ¿Tu opinión de los usuarios Ranky y Paletero 11? 2. ¿Has considerado compartir a futuro más animaciones en conjunto con Fly 24? 3. ¿Yoda está entre en tus personajes favoritos de Star Wars? ¿O siquiera entra en un top 10? 4. Más allá de tus proyectos actuales, ¿qué otras cosas tienes en mente hacer a futuro? 5. ¿Hasta cuándo crees o consideras que habrá RGM para rato? O sea, retirarte 6. ¿Quién ganaría en una pelea entre Luis Metals, Redfish y Leatherface 077 y por qué? Saludos. No me gusta mucho opinar de otros porque podría meterme en una bronca innecesaria con ellos. Pero trataré de ser breve, no me gusta mucho el contenido de Andos, aunque yo creo que Rankyro es un poco más creativo a comparación de Paltero, cuyo contenido es morboso, banal, burdo y absurdo. Hasta llegar al punto de rozar lo patético, por ejemplo, vídeos con relación al incesto, y su sobreexplotación colosal de CJJJ. Si tuviera que elegir entre ellos, me cae mejor RankyroJD. Probablemente la mosca y yo hagamos otra colaboración. Todo depende de nuestra disposición, pero nos encantaría a ambos. Si, Yoda entra entre mis personajes preferidos. Mis 3 personajes favoritos de Star Wars son Yoda, Darth Vader y Luke Skywalker. Por el momento solo quiero terminar el vídeo que estoy haciendo de Star Wars, y ver si puedo retomar mi serie de Terminator. Creo que todavía habrá RGM para rato, sin embargo debo organizar mis tiempos con la universidad. Aunque bueno, por esto del coronavirus que ahora nos fuerza a quedarnos en casa, en teoría no debería tener tanto problema. El tiempo lo dirá. Pero no creo retirarme pronto. Gana Luis Metals, porque es una chingonería andante con esa calva tan hermosa, es la calva de los dioses. Más poderosa que los dioses del Olimpo. En un jeje olviden lo que dije. Un saludo mi buen Rocky Balboa. 1. ¿Podrías enseñarnos cómo creas tus animaciones en un vídeo? 2. ¿En el vídeo de John Wick contra el agente 47 cómo hiciste la animación facial nos podrías enseñar? 3. Uno de mis vídeos antiguos es un tutorial de animaciones como las que hago en 3ds Max, puedes apoyarte de ahí. Aunque he pensado en tal vez hacer un tutorial más actualizado para hacer animaciones. Para la animación facial usé un programa llamado Crazy Talk, muy sencillo de utilizar. En los créditos de ese vídeo aparece el nombre del programa. Es sencillo de utilizar. Te lo recomiendo. 3. Si en algún momento del futuro te pidiera amablemente colaboración en un vídeo con algo relacionado a SW, ya que al igual que tú comparto el amor por la saga, ¿estarías dispuesto a hacerlo? 4. Me encantaría. Siempre y cuando mis tiempos estén bien organizados. Pero claro que me gustaría si me lo pidieses. Sería un honor para mí. ¿Qué opinas del paso que va el 2020? ¿Planes para este año? ¿Por qué Ash dejó de ser raro? ¿Qué piensas de los vídeos clickbait? ¿Qué piensas del pseudo feminismo? Va diferente a lo que preguntó Adrián Sasuke por el pseudo jajaja. Han ocurrido un montón de locuras y escándalos en estos primeros 3 meses del año. Especialmente por el puto coronavirus que ahora me tiene encerrado en casa con clases en línea. La verdad no es chido, es una putada que me suspendan clases presenciales hasta por un mes. Mis planes en caso de que el coronavirus deje de ser un peligro para este año son visitar la playa de Cancún, pues como dije, es un sueño que tengo desde hace algún tiempo, ver a mi novia pronto, pues ella está también encerrada en su casa por el coronavirus y los dos somos foráneos, por lo tanto es más difícil. Ver a mi mejor amigo, sacar mi vídeo de Star Wars que va a ser la obra maestra del canal, entre otros planes. Siendo serio y honesto, no me he fijado mucho en la actitud de ese man. Pero habiéndome fijado hasta hace poco, con algunos comentarios suyos que veo de repente, noto un buen cambio. No sé por qué. Pero lo prefiero así siendo sincero jajaja. Mira, siento que yo ya no tengo nada que decir que no se haya dicho ya. Hay algunos vídeos que aunque sean clickbait, muestran el contenido que el título y la miniatura mencionan. Pero desafortunadamente YouTube está plagado también del clickbait basura que conocemos, miniaturas y títulos llamativos para que al final ni siquiera una mención de estos. Pues como dije respondiendo a Adrián, opino que las pseudo feministas, o también las radicales están de más. Me refiero a las que hacen daño a otras personas para lograr su cometido. Muchos ponen el grito en el cielo cuando éstas dañan los monumentos, o rayan las paredes. ¿Quieren saber lo que pienso? Por mi que ardan, pues desafortunadamente así es como el gobierno va a escuchar las exigencias. Si se ponen a pensar, en el caso de mi universidad, mataron a una compañera nuestra hace una semana y media. Las marchas se han vuelto necesarias últimamente. Por mi que ardan los monumentos. El problema es cuando al cometer estos actos, involucran y hacen daño a terceros, por ejemplo rociar a alguien en la cara con sprays rosas, o tratar de prenderle fuego. O incluso forzar a alguien a seguir su marcha radical a través de manipulación y chantaje. Ese tipo de feminismo es el que me repugna y provoca asco. 1. ¿Cuántos años más piensas estar haciendo vídeos locuendo? 2. ¿Qué te inspira a la creación de una historia? 3. ¿Harás alguna serie de zombies en el futuro? 4. ¿Pensarías en hacer alguna colaboración con otro loquendero? Es indefinido, pues hay veces en que hago vídeos con cierta frecuencia, y hay otras veces en la que mi inactividad es bastante por algunos pendientes. Sin embargo no creo que sea pronto mi retiro. Ver una buena película, una buena serie, libro, cómic, o incluso a veces experiencias personales. No lo creo man, pues ya hay demasiadas. Lo más cercano al tipo de series apocalípticas que estoy haciendo es mi serie de Terminator. Pues ya he hecho algunas, por ejemplo con el maestro Mosca 24. Pero no me parece mala idea colaborar con otros loquenderos, siempre y cuando el proyecto sea de mi agrado. Si encuentro a mi novia engañándome con mi amigo, ¿a quién debo matar? A mi novia por ser infiel o a mi amigo por robármela. ¿Qué película o serie de zombies es tu favorita? No veo mucho ese tipo de cosas, pero pues sinceramente me han gustado Guerra Mundial Z, y de serie, diría que The Walking Dead, pero solo hasta la sexta temporada. La séptima estuvo buena, pero a partir de la octava sentí que la serie ya no tenía rumbo, así que dejé de verla. Actualmente no veo ninguna producción relacionada a Apocalipsis Zombie. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo, pues ya son todas las preguntas que me dejaron. Aún los odio malditos cabezas de pito peludo ojalá les dé el maldito coronavirus huevones abyectos de mierda los odio. No mentira, es solo una bromita. Los quiero mucho mis guerreros Z. Si les gustó el vídeo con este gameplay de fondo, no olviden dar me gusta, si no les gustó pues denle pulgar abajo y me pueden chupar el p***. Oh no, ya estuvo suave de mis corajes xe. Antes de terminar el vídeo, quiero anunciarles que después de un par de años, volveré a participar para la nueva edición del maratón Loquendo Evolution, edición 2020. Yo ya tengo fecha confirmada para subir mi vídeo, el 10 de julio, con nada más y nada menos que mi vídeo que estoy preparando, The Repentance, mi más nuevo fan film. Y estoy seguro que el mejor de todos de los que habré hecho hasta ahora. Quiero aprovechar también este pequeño espacio para decirles que quiero mandar un saludo y que por favor se pasen por el canal y perfil de este grupo de músicos talentosos de mi localidad. Se llaman 1547. Y hace algunos días sacaron su primer álbum en todas las plataformas digitales. Para todos los amantes de la buena música, les pido que se pasen a escucharlos. Son buenísimos estos chavos y vale la pena escucharlos. También le mando saludos y un abrazo a mi buen amigo, a Mauri Castro, cantante y artista sencillo de mi localidad que igual es súper talentoso. Pásense por favor por su canal, escúchenlo y suscríbanse. Lo estarían apoyando bastante. Talentos como los suyos merecen reconocimiento. Y bueno, eso sería todo finalmente. Esperen pronto mi video para Locando Evolution, que va a estar cargado de sorpresas y estoy seguro que será de su agrado. Nos vemos.